Don Gastón, bueno, estábamos hablando también en relación a las distintas emociones por las que uno transita en el día, en circunstancias como esta en épocas de crisis. En el caso puntual suyo, usted hizo un video hace poquito que se viralizó, Chile despertó, y usted mencionaba, a mis 92 años tengo que seguir haciendo clases, porque básicamente así son las exigencias del sistema actual. ¿Qué siente usted con eso? ¿Qué siente usted como un hombre, un ciudadano chileno de 92 años con lo que está pasando hoy? Hay una palabra que la perdí en tu pregunta, no se alcanza a ver. Me refiero a que usted había mencionado que, bueno, en el video que se viralizó, que usted a sus 92 años tiene que seguir trabajando, porque básicamente el sistema así lo exige. ¿Qué siente usted como ciudadano de 92 años con esa realidad? Me siento un poco humillado, porque jubilé y no me alcanza con la jubilación, y tengo que trabajar todavía. No terminaría yo el mes con la pura jubilación, y tengo que seguir trabajando a los 92 años. Ahora, me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo, pero por otro lado yo pienso, yo debería estar descansando, escribiendo mis memorias tranquilamente, sin preocuparme, porque le he dedicado mi vida entera a la educación de la juventud. Entonces yo creo que merecería un mejor trato. Yo soy entre los que no lucra, me carga la idea de lucrar, de atribuirle un valor comercial a todas las cosas. Yo soy absolutamente ajeno, yo pertenezco a la cultura alternativa. ¿Quién me metió en eso fue la doctora Lola Hoffman, porque ella lideró en Chile el movimiento de la cultura alternativa durante mucho tiempo, y formó a mucha gente. Y yo diría que los grandes ecologistas chilenos salieron de la escuela de ellas. Por ejemplo, Sara Larraín, Manuel Baquedano, Juan Pablo Rego son discípulos de ellas. Por lo menos en lo medio ambiental, la cultura alternativa hizo algo por Chile. Entonces, claro, si tú me preguntas eso, yo me siento un poco humillado de no tener un reconocimiento mejor del Estado, para quien se ha dedicado a la educación superior durante 47 años. Ahora, yo agradezco a la Universidad Católica que todavía me aguante a este viejo, que lo aguante. Yo creo que ahí al revés, don Gastón, yo creo que es un placer tenerlo todavía haciendo clases. Esa debiese ser la reflexión, pero claramente no es lo ideal, es lo que pasa con la realidad de gran parte de la tercera edad. Felipe, tenemos también algunos... Tenemos algunos Twitter a propósito de la conversación con Gastón Zulet. Ahí está, Mario Moreno Rodríguez. Qué maravillosa reflexión acerca de lo que debemos aprender de la cultura y sabiduría mapuche por Gastón Zulet. En hashtag Viva la People Chas CHV, gracias por visibilizar y desestigmatizar a nuestro gran y valiente pueblo originario. Agradece a la gente, ¿ves, don Gastón? Andrés dice, hagan un reportaje de cómo Nueva Zelanda luchó para integrar a su cultura maorí. Tanto que aprender para valorar nuestra hermosa cultura mapuche. ¿Estamos al debe en eso también? Sí. ¿O no? Donde uno ve en otros países que los pueblos originarios los resaltan, pero en nuestro país no son tanto. Han ganado mucho terreno. Sí.